... Grandes traidores a España desenmascar a los judas... ...que han cambiado para siempre nuestra historia... ...porque en nuestro país no solo hemos permitido... ...que se olvide a nuestros héroes... ...también hemos tolerado que se acepte como cierta... ...una falsa leyenda negra... ...pero lo que es peor, hemos aceptado engaños... ...que nos presentan a los más míseros personajes directamente... ...como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor... ...y hay que conocerles y el mejor modo de hacerlo... ...es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es... ...se trata de un libro fundamental... ...porque solo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente. El Parlamento Valenciano se ha vuelto a negar una vez más... ...a crear una comisión de investigación... ...sobre las subvenciones públicas que la Generalitat... ...presidida por Chimo Puig... ...le ha concedido a las empresas de su hermano Francis Puig. El bloqueo se produce por el voto en contra de la izquierda... ...Partido Socialista, Compromís y Podemos... ...que conforman el Pacto del Botánico en el gobierno. El hermano del presidente Puig... ...ha recibido más de 2.300.000 euros... ...por diversos conceptos... ...la mitad de ese dinero... ...por subvenciones a la promoción del valenciano. La Generalitat ha pasado de destinar 6 millones de euros... ...a este propósito... ...a 18 millones en el año 2021. Y las empresas de los Puig... ...gestionadas por Francis Puig... ...han pasado de estar en causa de disolución... ...a ser los medios de comunicación... ...más rentables de la comunidad. En el Pleno de las Cortes Valencianas de esta semana... ...la secretaria general del PP, Eva Ortiz... ...denunció que los hermanos de Chimo Puig... ...se creen impunes por ser quienes son. ¿Sabe lo que pasa? Que los hermanos del presidente de la Generalitat... ...por ser quienes son... ...se creen impunes... ...y han ido consellería a consellería... ...recogiendo todo lo que podían... ...para echárselo en la buchaca... ...sin justificación... ...y cuando empezamos a denunciar... ...desde el Grupo Parlamentario Popular... ...ya todo el mundo puso los controles... ...por cierto... ...y en la ley de acompañamiento... ...a ver si los quitamos... ...que no se enteren de nada... ...los muchachos del centro derecha. Tenemos comunicación con Vicente Billbis... ...el jefe de redacción de Valencia News... ...Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches Javier, ¿qué tal? Bueno, da la impresión... ...de que este escándalo de las subvenciones públicas... ...a los hermanos de Chimo Puig... ...es un escándalo a voces... ...pero el pacto del Butánic... ...trata de taparlo como buenamente pueda, ¿no? Claro, lo primero que hay que decir... ...es que los que se... ...bueno, autodenominaban... ...como adalides de la transparencia... ...realmente estamos viendo que no lo es... ...y lo que se quejaban anteriormente... ...en anteriores legislaturas... ...del rodillo parlamentario... ...lo saben aplicar muy bien. Entonces, lo primero es explicar un poquito... ...a nuestros telespectadores... ...por si no lo saben... ...quién es Francis Puig... ...porque se llama así el hermano de Chimo Puig... ...y por qué surge todo esto. Lo primero que me gustaría decir... ...es que tiene varias empresas de comunicación... ...en Morella, en la zona del Sports... ...¿vale? ...en la cual es administrador único... ...y luego con los hermanos Adel Bauer... ...hizo una especie de pacto... ...que también son empresas suyas... ...Masnud Productions. Estas empresas, como bien has dicho... ...que es lo que además se decía... ...en el Parlamento Valenciano esta semana... ...recordemos, es la segunda de las veces... ...que lo ha llevado el Partido Popular... ...para que se haga esa comisión de investigación... ...que por supuesto se ha vuelto a vetar... ...por parte de la izquierda valenciana... ...lo que se pretendía era... ...que se investigara todas estas ayudas... ...porque el hermano de Chimo Puig, Francis Puig... ...realmente se ha convertido en un caza subvenciones... ...como bien lo han llamado muchos medios de comunicación. Recordemos que por una parte tenemos... ...estas subvenciones a la promoción del valenciano... ...que además del que se reía el propio hermano de Francis Puig... ...según han publicado aquí en Valencia... ...algunos medios de comunicación... ...y por ello además luego tenemos el director general... ...de política lingüística Rubén Trenzano... ...que es de Compromís... ...que sí que se centrará en el banquillo de los acusados... ...el próximo septiembre en el juzgado... ...lo estoy viendo aquí en la chuleta... ...en el juzgado de la instrucción número 9 de Valencia... ...y se enfrentará a un delito por presunto delito... ...de falsedad documental en justificación... ...puesto que la justificación de las subvenciones... ...parece que no era muy correcta. Recordemos, recordemos muy importante... ...que al final ha sido el PP el que pide... ...se ha personado y ha pedido los seis años de prisión... ...porque la Fiscalía ha pedido que se archivara el delito. Todo esto además añadimos que hay otro juzgado... ...también de instrucción en Valencia... ...en este caso no es el 9 sino es el 4... ...que está estudiando la causa de esta caza subvenciones... ...por cuanto presuntamente íbamos a decirlo... ...parece ser que utilizó las mismas facturas... ...por las cuales recibió ayudas, ojo... ...de los gobiernos de Aragón, de Cataluña y de Valencia. Más que nada porque hay que recordar... ...que el hermano de Chimo Puig, Francis Puig... ...a través de sus empresas... ...además han sido contratadas muchos años... ...por la Generalitat de Cataluña... ...sobre todo por este movimiento independentista... ...tanto en la zona sur de Cataluña... ...en el interior de la Comunidad Valenciana... ...sobre todo en la zona de Morella... ...que es donde ellos tienen su sede... ...y también ha estado actuando en Aragón. Recordemos además que por si quedara algo... ...que hay una multa de 43.000 euros de competencia... ...a estas dos productoras... ...Comunicación Sports y Masmood Productions... ...porque ya se ha demostrado, probado... ...según competencia... ...que se presentaron a estas corresponsalías comarcales... ...que sacó la nueva televisión autonómica a Punt... ...y pactaron precios para que el dinero... ...les llegara conforme ellos querían... ...entonces se hicieron un pacto entre varias productoras... ...para decir que nadie iba a trabajar por menos de X dinero... ...a todo esto hay que añadir... ...que esta semana hemos conocido... ...que no solamente este dinero... ...sino que otras... ...como bien denunciaba el Partido Popular... ...también en ese Pleno de Cortes Valencianas... ...de Cortes Valencianes... ...se han añadido... ...se han añadido ayudas por valor de 95.700 euros... ...que se han conocido esta semana... ...para ayudas al medio rural... ...en teoría son fondos de la Unión Europea... ...que se hacían para ayudar a esta zona despoblada... ...por decirlo de alguna manera... ...y al medio rural... ...y al final han ido otra vez... ...a las productoras de Chimopuch... ...por supuesto que no se está investigando... ...pero cada vez esto se amplía más... ...aunque ya estamos viendo... ...que el gobierno del Botanic... ...de Transparente no tiene nada. Lo estamos viendo... ...claramente aplica un cerrojazo parlamentario... ...como bien dices... ...no es la primera vez que lo intentan... ...ya pidieron una comisión de investigación... ...sobre las empresas de Francis Puch... ...en esta ocasión intentaban desviar el tiro... ...ampliando la investigación... ...a todas las subvenciones... ...respecto al valenciano... ...con intención de disimular un poco... ...tanto las empresas de los Puch... ...pero también de ampliar el tiro... ...pero tampoco... ...también les han dado el cerrojazo... ...está claro... ...que los del Botánico... ...se niegan a que se investigue... ...también es muy sospechoso, ¿no? Claro, vamos a ver... ...esto no es la primera vez que pasa... ...desde que entró el gobierno del Botanic... ...sobre todo... ...en el tema de Chimopuch... ...es un tema bastante tabú... ...en el gobierno valenciano... ...y sobre todo cabe recordar que... ...como ya es latente... ...las... ...digamos... ...este gobierno de coalición... ...no está en coalición... ...sino son prácticamente dos gobiernos independientes... ...y las relaciones no es que pasen por su mejor momento... ...es que no se pueden soportar... ...los dos socios de gobierno... ...aunque luego las... ...en las fotografías se ponen al lado... ...uno del otro no se pueden soportar... ...entonces hay muchísimas causas... ...si esto además lo añadimos... ...a esta bronca política... ...que estamos viendo mucho Madrid... ...la bronca... ...pero en Cortes Valencianas... ...aquí en Valencia está habiendo muchísima bronca últimamente... ...y esta legislatura ya es insoportable... ...y eso que vamos justo por la mitad de la legislatura... ...no sé cómo van a acabar... ...si vamos a acabar... ...lo que se dice popularmente a leches... ...en Cortes Valencianas... ...y realmente si esto lo añadimos también al caso de Mónica Oltra... ...pues puede pasar que el caso del ex marido... ...que se está todavía enturbiando más últimamente... ...por abusos sexuales... ...recordad que hablábamos de ello la semana pasada... ...puede pasar que al final esto se convierta en un juego de cromos... ...en a ver a quién dejamos caer y a ver a quién no... ...yo lo que me preguntaría es otra cosa... ...¿por qué pasa esto en Cortes Valencianas? ...por supuesto que porque tienen una mayoría absoluta... ...pero yo me haría una pregunta... ...¿dónde está la oposición en Cortes Valencianas? ...¿dónde está? ...porque puedo decir... ...con conocimiento de causa... ...porque yo suelo estar en Cortes Valencianas... ...cubriendo como en otras administraciones públicas... ...que hay contadísimas excepciones... ...pero no hay ningún liderazgo... ...y me gustaría poder... ...si me dejas unos minutos... ...poder hacer un pequeño análisis... ...de cómo están Cortes Valencianas la oposición... ...porque sí que es verdad que... ...en muchos casos y en algunos de los partidos... ...ni está ni se les espera... ...por una parte me gustaría hablar de Ciudadanos... ...que está completamente a la desesperada... ...no sabemos quién es el líder de Ciudadanos... ...y supongo que están a la espera... ...de lo que pase esta semana en Madrid... ...si al final se desintegra completamente el partido... ...o se queda en micropartidos locales o comarcales... ...el caso de Vox en la Comunidad Valenciana... ...yo voy a ser muy malo... ...lo diría así... ...sobre todo con la gestión... ...no me voy a meter con las personas... ...pero la gestión está siendo bastante mala... ...en Cortes Valencianas... ...se les están pasando muchísimas oportunidades... ...parecen más... ...y lo siento decirlo... ...pero parecen más que están... ...mucho más interesados en ocupar el sillón... ...en sentarse en el sillón de las Cortes Valencianas... ...que en hacer oposición... ...muchas cosas... ...sí que es verdad que utilizan un lenguaje muy bronco... ...pero luego el trabajo... ...no se está viendo el trabajo que están sacando... ...y el caso del PP de la Comunidad Valenciana... ...sí que es verdad que está liderando esa posición... ...Ishare Bonic... ...pero tiene grandes problemas dentro de su partido... ...hay que añadir esta semana... ...sobre todo que se le ocurrió a María José Catala... ...que es la líder de los populares de la Ciudad de Valencia... ...y es la única que además es diputada en Cortes Valencianas... ...que se le ocurrió a Bridal Melón... ...y ya dejó muy claro que pedía a su partido... ...tanto en Madrid como en la Comunidad Valenciana... ...apertura de midas... ...y dejó entrever que lo que quería ella sobre todo... ...era que diera a alguien un paso al lado... ...para que entrara gente... ...todos es conocido... ...incluso dentro del PP... ...y en la gente que nos movemos por círculos políticos... ...que había dos posibles candidatos... ...uno es Carlos Mazón... ...presidente de la Diputación de Alicante... ...y otro sería la propia Isabel Bonic... ...entonces supongo que hasta que no se dilucide... ...esta guerra interna que tiene el Partido Popular... ...no habrá un liderazgo claro... ...yo lo que le pido sobre todo... ...a los partidos de la oposición... ...es que empiecen a hacer su trabajo... ...que algunos lo saben hacer muy bien... ...y cuando lo hacen lo hacen muy bien... ...y que ejerzan ese liderazgo... ...porque es necesario... ...sobre todo en Cortes Valencianas... ...en las instituciones valencianas... ...porque van completamente a la deriva. Efectivamente Vicente tienes toda la razón... ...la ruptura que se ha producido en Ciudadanos... ...la marcha de Toni Cantó... ...ha cambiado las cosas... ...el propio partido tiene que reorganizarse ahora... ...y en Valencia muy especialmente... ...ante la ausencia de una figura tan destacada como esa... ...y efectivamente lo que es el liderazgo del Partido Popular... ...en la comunidad valenciana... ...está como hace ya bastante tiempo... ...en cuestión... ...ten en cuenta que faltan esos famosos congresos regionales... ...del Partido Popular... ...en todas las comunidades autónomas... ...que tienen que acabar de atornillar situaciones... ...o sea que estaremos muy pendientes... ...a ver qué es lo que pasa... ...y mientras tanto... ...consideramos que el Botanic... ...seguirá haciendo de las suyas en Cortes Valencianas... ...Vicente Bellbís... ...muchas gracias como siempre... ...por habernos acompañado en los intocables... ...vale muchísimas gracias... ...un saludo hasta luego... ...a ver yo sé que el señor Centeno... ...es un gran seguidor de la actualidad valenciana... ...no sé si tiene alguna opinión... ...concreta al respecto... ...no demasiado... ...no demasiado... ...pero bueno... ...lo que está sucediendo en Valencia... ...es una imagen... ...de este sistema... ...oligárquico de partidos que tenemos... ...es una imagen... ...de lo que sucede en el gobierno de la nación... ...con el PSOE, Podemos... ...y toda la calderilla del Congreso... ...de lo que pasa en Baleares... ...donde gobierna el PSOE con Podemos y con MES... ...en el caso de la Comunidad Valenciana... ...gobierna el PSOE con Podemos y con Compromís... ...es decir... ...lo mejor de cada casa, oiga... ...no, no, no... ...por supuesto... ...esto me lo has quitado de la boca... ...pero te voy a ir hacia atrás... ...porque parece que... ...yo recuerdo ahora mismo... ...el caso de Rodrigo Rato... ...que le preguntaron... ...en una ocasión un periodista ingenuamente... ...le preguntó... ...que por qué estaba colocando... ...a todos sus amigos en las empresas públicas... ...y Rodrigo le contestó... ...con el desparpajo que entonces le caracterizaba... ...supongo que ahora habrá cambiado... ...eh... ...eh... ...dice... ...hombre... ...no vamos a colocar a nuestros enemigos... ...entonces esto un poco será lo que dice... ...simo Puig... ...pero elevado a la familia... ...y dirá... ...hombre... ...puestos a darle los contratos... ...a otros... ...se los doy a mi hermano... ...a su hermano... ...eso es muy escandaloso... ...en una democracia... ...eh... ...aunque supusiéramos que... ...el hermano de verdad sería... ...el proveedor idóneo... ...para una administración pública... ...siendo tú el presidente... ...no se lo puedes dar a su hermano... ...eso no se lo puede suponer... ...pero es su hermano... ...pero es que pues... ...usted se acuerda de mi hermano... ...no se le puede dar... ...como mi hermano... ...el de Juan Guerra... ...mi hermano... ...exactamente... ...mi hermano... ...y desde Juan Guerra no ha... ...no... ...no ha cambiado... ...la diferencia es que ahora hay mucho más dinero... ...para repartirse... ...ahora hay más mi hermano... ...señor Bermejo... ...¿cómo lo ve usted? ...es que decía antes... ...lo de Toni Cantó... ...es que curiosamente hoy ya se ha... ...ofrecido... ...para ayudar al PP en Valencia... ...para ayudar... ...así que el hombre pues... ...pues fíjese... ...lo que Vicente Bellbís nos hablaba de incógnita... ...igual no resuelve un solo nombre... ...ya... ...que se parte de... ...caballero que lo van a tener por allí ya... ...liderando el PP dentro de poco... ...ya se ha... ...pero usted cree que Toni Cantó se va a ir a Valencia... ...de líder del PP valenciano... ...o que va a desarrollar actividad política en Madrid... ...en la comunidad... ...pues yo... ...no sé... ...si se lo ofrecen... ...se va seguro... ...ah... ...yo creo que sí... ...porque... ...¿él prefiere estar en Valencia que en Madrid... ...pues depende... ...está abierto a más posibilidades... ...a ver... ...a Toni lo que le gusta es un... ...tener un atril para... ...para expresarse... ...que es lo que... ...en Cortés Valenciana se ha hecho una gran labor... ...como parlamentario... ...entonces aquí en Madrid no va a tener ese atril... ...y allí tampoco... ...pero bueno... ...siendo el líder del partido... ...pues no lo sé... ...pero bueno... ...eso igual... ...si quiere un día... ...le doy su contacto y le... ...no... ...si hemos hablado en ocasiones con Toni Cantó a menudo... ...habrá que llamarle un día de estos... ...para que nos lo explique... ...aunque me imagino que no nos va a decir nada hasta pasar a las elecciones... ...con lo cual no hay prisa... ...pero fíjate Roberto... ...me estoy acordando de esto... ...¿te acuerdas tú una vez que fuimos... ...nos invitaron a ti y a mí a la Asamblea de Madrid en el año 2015... ...una diputada de Ciudadanos... ...entonces... ...que acababa Ciudadanos de llegar a la Asamblea... ...y esta mujer era la... ...la portavoz... ...de nuestra... ...de la parte de contratación... ...y te acuerdas que nos contaba... ...bueno, primero nos reunimos en una especie como de... ...escri... ...de... ...de archivo... ...o sea, como para que no nos oyera nadie... ...o sea, porque como si... ...me entiendes, para que no hubiera... ...y luego nos... ...con constancia de que habíamos estado... ...de que habíamos estado... ...entramos por una puerta de atrapa que no quedara... ...con constancia de que habíamos estado... ...este señor y yo ahí... ...sí, sí, sí, pues claro, si nos ven a nosotros por allí... ...iban ustedes de incógnito... ...bueno... ...bamos totalmente... ...de recurso incógnito... ...bueno, pues entonces nos estuvo... ...explicando que claro, llegamos allí... ...y entonces lo primero que le hizo a... ...entonces habían pactado con Cifuentes... ...un acuerdo de investidura... ...a condición, bueno, de que nos dieran información... ...de diferentes contratos públicos y tal... ...entonces nos contaba que cuando le pedía información... ...al equipo de gobierno... ...les daban la información... ...en unos tochos así de hojas... ...o sea, en vez de darlo en un PDF o algo... ...en un archivo de... ...que puedas tratar en un ordenador... ...les soltaban así un tocho de hojas... ...y no estaban ordenadas... ...o sea, estaba todo tal y ahí faltaba... ...o sea, ahora diciendo, toma, léetelo... ...eso es facilitar las cosas en la gestión pública... ...es que esto, la industria política no cambia... ...bueno, don César, ¿usted cómo lo ve? ...yo estaba escuchando muy atentamente la entrevista... ...me estaba llamando la atención muchas cosas... ...la primera reflexión que hago es que... ...vamos a ver, el hermano de Chimo Puig... ...se ha llevado, si no recuerdo mal la cifra... ...dos millones de euros en subvenciones... ...por parte del gobierno que preside su hermano... ...y aquí no pasa nada... ...yo estaba pensando como primera conclusión... ...oiga, y si Isabel Díaz Ayuso le pasa lo mismo... ...¿qué diría a la izquierda? ...bueno, es que directamente, no sé... ...la Puerta del Sol yo creo que estaría sitiada... ...durante meses por lo menos, ¿no? ...y exigiría, no sé... ...el ajusticiamiento en la plaza pública de la señora Ayuso... ...creo recordar, porque es como... ...o me vuelo, porque es como se las gasta la izquierda, ¿no? ...aquí el doble rasero yo creo que ya es nauseabundo... ...no, más allá... ...porque este tipo de tejemanejes... ...de que la empresa del hermano es... ...efectivamente, esto ya viene... ...suena muy antiguo, ¿no? ...ya desde los tiempos de los cafelitos, ¿no? ...en Sevilla, el señor de los cafelitos... ...que era hermano del vicepresidente, el de Juan Guerra y esas cosas... ...pues ya lo tenemos muy visto... ...pero otra cosa que también me ha llamado la atención... ...es que la Generalidad de Valencia... ...con la que está cayendo con el coronavirus... ...con la pésima gestión que han hecho, por cierto... ...donde no se les ha ocurrido otra cosa... ...que poner tiendas de campaña cutres... ...a los pies del hospital La Fe de Valencia... ...para intentar dar más cabida a personas contagiadas por el COVID... ...que se han volado a poco que ha soplado el viento... ...mientras que en Madrid se ha hecho un hospital de emergencias en IFEMA... ...en la primera ola y se ha construido en tres meses... ...y de la nada un hospital de emergencias de pandemias... ...como el de Isabel Zendal... ...al tiempo que no se invierte en eso... ...es que que se pase de gasto público... ...de 6 millones a 18 millones en, entre comillas... ...promoción de la lengua valenciana con la que está cayendo... ...a mí es que no deja de escandalizarme, ¿no?... ...porque nadie tiene nada en contra de la riqueza cultural de España... ...de la riqueza lingüística... ...pero yo por lo menos sí que tengo mucho en contra... ...que se use eso como excusa para despilfarar dinero público... ...en untar o en mantener ciertas estructuras... ...que son absolutamente innecesarias... ...lo que está pasando en la comunidad valenciana es de órdago... ...y lo que está pasando con la señora Oltra... ...también me estoy acordando... ...la señora Oltra es un poco, digamoslo así... ...como la Pablo Iglesias Valenciana, ¿no?... ...porque cuando estaba en la deposición... ...digo, en la oposición... ...no hacía más que ponerse esas camisetas reivindicativas... ...no sé si os acordáis con esos lemas tan rimbombantes... ...y hacía el show... ...y no hacía más que ir como de... ...seudo perro flauta, buenista y tal, no sé qué... ...y ahora que va de punto en blanco como una marquesa no lo siguiente... ...ya ha cambiado también el discurso en cuanto a la transparencia... ...en cuanto a la exigencia de transparencia respecto a los cargos públicos... ...a otros porque le regalasen cuatro trajes, montaba el pollo... ...y exigía un juicio sumarísimo... ...y yo creo que ya la ahorca directamente a la plaza pública... ...y a ella que tapó los abusos sexuales de su marido... ...no se aplica a la misma exigencia... ...cuando se trata de ella misma que para los que tuvo en la época... ...cuando ella estaba en la oposición, ¿no?... ...creo que es nausabundo esta izquierda... ...que se cree con el derecho y con la superioridad moral... ...de hacer cualquier cosa en cualquier momento... ...y encima cuando se le recuerdan todos estos abusos... ...con decir a quien les recuerde sus miserias que es un facha... ...ya se quedan tan a gusto. Pues es el doble rasero al que nos tienen habituados... ...señores, vamos a levantar la mesa política de hoy... ...no se vayan todavía, tenemos que hablar del mercado inmobiliario... ...y cómo, de qué manera puede afectar en las próximas elecciones de Madrid... ...quién gane y quién gobierne al mercado inmobiliario... ...pero damos por finalizado ya nuestra mesa política de hoy... ...don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos acompañado... ...gracias a vosotros... ...gracias César Sinde, un día más por haber estado con nosotros... ...gracias a ti, Javier... ...muchas gracias Juan Carlos Bermejo por estar con nosotros. De inmediato volvemos, ¿qué pasará en el mercado inmobiliario? ¿Está sufriendo más que otros sectores esta crisis del coronavirus? ¿Está aguantando bien? ¿En función de la legislación que se haga desde un gobierno u otro... ...¿pueden cambiar las cosas? Una pequeña pausa y les damos las claves. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con BIOU, el sistema de tratamiento integral del aire... ...que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas... ...que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado... ...o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias... ...llama ahora mismo al teléfono 90730122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. BIOU, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones... ...es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro... ...antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C... ...que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Ajaxa. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. El Comunismo pretende tomar Madrid. Especial Elecciones 2021. Es la hora de la verdad. Martes, 20 horas, en Distrito Televisión. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta... El collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900 730101 y sé una reina. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetino es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina Q procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es Uno de los sectores que se podía haber visto más afectado por la pandemia es el mercado inmobiliario. Sin embargo, los datos demuestran que su situación es estable y madura. El precio medio de la vivienda nueva y de segunda mano se mantiene a niveles similares a los de hace un año. Ahora, en el caso de Madrid y ante las elecciones del próximo martes, la pregunta es, ¿de qué manera afectará al sector inmobiliario un gobierno de un signo o de otro? La izquierda, por ejemplo, ya ha anunciado su intención de intervenir en el mercado inmobiliario, al contrario de lo que defiende la política liberal de la actual presidenta. Hoy hablamos de mercado inmobiliario. Nos acompaña Javier Sández, director general de Arrenda. Don Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. El próximo martes en Madrid vamos a votar. Salga quien salga, cada uno puede votar a quien quiera. Pero me imagino que cada partido en su programa electoral tiene unas ideas determinadas con respecto a la vivienda, al mercado inmobiliario, a los alquileres, ese tipo de cosas. ¿Usted nos puede echar una mano y buceando un poco entre los programas de todos los partidos orientarnos un poco acerca de qué defiende cada uno? Voy a intentar ayudaros un poco y me echo un resumen de los puntos más importantes de cada partido. Y hay un eje principal, que lo comentábamos el otro día, y yo creo que nadie puede estar en contra de esto. Uno, es que necesitamos un plan de vivienda pública. Dos, una alternativa habitacional para familias en estado de vulnerabilidad, por ejemplo. Y tercero, que haya un control de precios. ¿Dónde viene la diferencia? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que esto hay que trabajar en ello. La diferencia es en cómo trabajo y en qué políticas adopto para solucionar estos problemas. Y he hecho un pequeño repaso de los seis partidos... ¿Se atreve usted a darnos nombre de partido y propuesta? No tengo ningún problema porque es público. Perfecto. No es algo que esté diciendo yo, de hecho, me vas a dar una fuente... Pues nos será de gran ayuda como orientación para el voto. Y voy a hacer un resumen lo más escueto posible para no aburrir a la audiencia. Entonces, por ejemplo, el señor Ángel Gabilondo, del Partido Socialista, perdonen que lea, pero así, por favor, de terrores y no digo cosas que no deben ser, entre los puntos que destaca es aprovechar el impulso del Plan Vive Madrid. Recuerdo que el Plan Vive Madrid es del actual Gobierno. Prometen en los próximos dos años la construcción de más de 15.000 nuevas viviendas. Recuerdo que el Plan Vive Madrid del Partido Popular habla de 25.000 viviendas, viviendas públicas y de alquiler social. También habla el señor Gabilondo de un plan de emancipación joven que ponga el foco en los empleos de calidad para la juventud, para que vaya acompañado en la implementación de medidas de control directo de precios de vivienda. Es decir, habla de crear empleo en los jóvenes. Para que los jóvenes tengan empleo para poder optar a su primera vivienda. Yo lo que le recomiendo al señor Gabilondo es que vote a Ayuso. Teniendo en cuenta que hace promesas basadas en planes de Ayuso... No voy a bajar los impuestos como Ayuso, yo si gobernase abriría los bares como Ayuso, yo voy a aprovechar el plan del Partido Popular, yo voy a crear empleo como Ayuso. Lo mejor que puede hacer, en mi opinión, el señor Gabilondo, es votar a Ayuso porque ella lo va a hacer mejor y más rápido. Bueno, pues entonces el voto de Gabilondo lo tenemos ya decidido, que vote a Ayuso. Luego tendremos un partido que, por desgracia, no tiene un mal plan de vivienda, pero va a ser difícil que consiga este 5% que necesita para tener representación, y es Ciudadanos, el mundo vale. Dentro de Ciudadanos, ellos abogan por la cesión de viviendas de particulares para ponerlas en el mercado de alquiler social, a cambio de un canon fijo y seguro. Pero no definen qué canon fijo y cuánto de seguro. Esto da un poquito de miedo. Claro, es decir... Después de haber visto que en Mallorca se quedaban con inmuebles, los expropiaban, a cambio de un canon fijo y seguro para sacarlos al mercado social, da un poco de miedo, ¿no? Da bastante miedo. Bueno, también es el único de los partidos que entra, sobre todo, y esto sí es cierto, el que se moja más con la lucha contra la ocupación de viviendas. Su programa lleva un programa para eliminar y erradicar la ocupación, que no solo es el conflicto, sino todo lo que genera de molestias, de daños, de mafias, etc. Hoy en el PP estaban hablando de buscar una solución al tema de las ocupaciones prestando vivienda temporal al inquilino que se ha visto, al que han arrebatado su vivienda mientras se solucionaba el caso. Supongo que tendrán que detallarlo, pero creo que trabajan en ello. Están trabajando, yo creo que también la solución más rápida es que ante una ocupación es el desalojo inmediato. Hombre, eso sería, claro, eso sería, pero claro, pero eso no son leyes autonómicas, sino nacionales, código penal, en fin. Efectivamente. Esa es la demanda, sin duda. En Ciudadanos termina diciendo que construir vivienda y aumentar la oferta es la única manera de bajar los precios y posibilitar el acceso a los jóvenes. Ahí le doy toda la razón. Yo llevo meses diciéndolo aquí, que la única manera es oferta. De garantizar tal es aumentar el parque público de vivienda. Y ya está. No topar los precios de los alquileres ni nada, sino incrementar el parque público. Luego pasamos aquí a nuestra señora Mónica García, de Más Madrid. Más Madrid. Más Madrid. Vale, Más Madrid como punto, ella se marca una meta muy curiosa, ¿no? Y es que en los primeros 100 días va a recuperar las 2.935 viviendas públicas procedentes de la sentencia del IBIMA, que ha anulado. Bueno, eso no es algo que vaya a hacer ella, eso es algo que va a hacer cualquiera que gobierne porque es una sentencia judicial que hay que cumplirla. Bueno, si ella lo quiere vender como promesa electoral, pues bueno. Claro, entonces, y luego yo quiero entender que son 2.935 viviendas que ya están ocupadas. Así es. No van a aportar nada al mercado, no. No incrementan el parque de vivienda. Lo único que va a variar es quién va a gestionarlo. Así es. Vale, entonces es una promesa en 100 días, pues bueno, bastante fácil de cumplir, ¿no? Ofrecen ayudas al alquiler para personas menores de 35 años. Me parece muy bien. Eso está bien. ¿Vale? Que se pone a la reducción. ¿Se tienen dinero para financiarlo? Sí. ¿Vale? Aquí hay un dato curioso. Dice, pretenden crear un operador público-privado de vivienda asequible, donde el sector público incentive al privado a cambiar sus prioridades de inversión, perdón que me ría, orientando hacia la vivienda asequible. Como intervencionismo del aparato público, diciendo a los inversores privados lo que tienen que hacer con su dinero. Efectivamente, por ahí va. Incentivándolos, es decir, ¿cómo incentivo yo a un inversor para que en lugar de un 8% de rentabilidad obtenga un 2? ¿Qué incentivo le puedo dar? Pues... O le doy un 6 de incentivo o es inversor. Claro, pero eso es un intervencionismo yo creo que inaceptable, pero bueno, son las propuestas de las madres. Las propuestas que ellos llevan y que cada uno sabrá un poco dónde va, ¿no? Y luego también aquí un dato muy curioso. Y las medidas, como digo, no están mal enfocadas, o sea, no están mal planteadas. Lo que está mal y es lamentable es el modo, ¿no? Porque dice, sacar también una oferta de vivienda vacías al mercado. Proponen los pequeños propietarios llegar a un acuerdo, es decir, pequeños propietarios que tienen su vivienda, que tienen miedo, llegar a un acuerdo con ellos y las administraciones públicas, mediante incentivos, pero también penalizaciones. Es decir, vamos a llegar a un acuerdo donde si tú me das el piso para el parque público de viviendas, yo te doy un incentivo, que siempre va a ser menor, mucho menor, que el incentivo que me va a dar el propio mercado. Pero si no me lo das, te voy a penalizar. Te voy a penalizar, eso no me gusta. Eso no lo llamo yo acuerdo, para mí tiene otro nombre. Eso de obligar a alguien que tiene una propiedad privada a que la ponga al servicio del aparato público, y si no le penalizo, eso no es una sociedad de libre mercado, creo yo. No, no es libre mercado y no es un acuerdo. Y no es un acuerdo, efectivamente. No es un acuerdo. O me lo das o te castigo. O te pego. Vale, bueno, ya está. Y luego dicen una cosa muy curiosa, ya esto es... ¿De qué color son las... a qué huelen las nubes, no? Para evitar los desahucios, Max Madrid pretende crear... Un observatorio de vivienda. Madrid es la ciudad que acumula más desahucios de alquiler por toda España en los últimos cuatro años. Este observatorio elaborará un censo de viviendas vacías, realizará recogida y análisis de datos, creará mesas de trabajo con los actores involucrados, etc. Esta es la medida para evitar desahucios. Eso suena a brindis al sol. Si esto es un brindis al sol, que no vale para... Que no tiene varios manos. Que hay que justificar los presupuestos. No está claro que Max Madrid no ofrece una buena... No ofrece absolutamente nada. Nuestra... Más opciones. La representante de Vox, Rocío Monasterio, el partido Vox, en estas elecciones ha planteado 10 puntos importantes y en viviendas la verdad que han sido bastante escuetos, no era mucho. Simplemente la de liberalizar todo el suelo, que no sea susceptible de ser protegido, con el único fin de decir, lo que decíamos antes, mayor oferta de suelo, menores precios, menos coste de construcción, menos coste de producción de viviendas, pero tampoco se han mojado mucho, no parece ser que la vivienda... No entra tanto más concreto. Luego tenemos nuestro... Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, a ver, ¿cuál es el programa de Pablo con el tema inmobiliario? Yo voy a hacer un... Quiero indicar, que esto tampoco lo digo yo, según el diario Cinco Días, los grandes inversores solo gestionan el 3% de las viviendas en alquiler. Hay aquí 5 empresas, bancas, fondos buitres, con 114.000. El parque de viviendas de alquiler en España ronda los 4 millones de viviendas. 4 millones. Podemos decir, a grosso modo, que hay un 97%, hay aproximadamente 3 millones y medio, vamos a ponerlo ahí, de particulares, de pequeños inversores. De pequeños inversores, de pequeños caseros. Eso es. Como yo os comentaba anteriormente, dentro de los tres bloques principales, es decir, plan social de viviendas, hasta ahora todos los partidos, de un modo u otro, han pensado en, vamos a hacer un plan social de viviendas, o bien construyendo, o bien llegando a acuerdos con banca. Yo creo que Podemos lo que propone es legalizar la ocupación. Directamente. Como yo no puedo generar un plan social de viviendas, pues, ¿qué es lo que hago? Pues, que la gente pueda ocupar. Pues eso es para salir corriendo. Entonces, luego hablan de regular precios. Como soy incapaz de crear valor con vivienda, para que estos precios, lógicamente, se vean afectados por el exceso de oferta, pues los voy a regular a golpe de martillo. Ese es el gran debate que tiene Podemos con el PSOE, justamente en el gobierno, que quieren insistir en limitar el precio de los alquileres. Vale, pero es que, por ejemplo, yo he hecho un ejercicio de reflexión. Ellos hablan de que las rentas no superen el 30% de los ingresos de una unidad familiar. Vamos a suponer, vamos a suponer, el barrio del Puente de Vallecas, que es lo que he mirado, una familia, una pareja, mil euristas, son 2.000, el 30% sería una renta de 600. El 20% de la vivienda hoy en Puente de Vallecas está por debajo de 600. Entonces, carecen de los datos objetivos para hacer esa pregunta. Tienen información y están haciendo populismo puro y duro. Luego, hablan también de movilizar la vivienda vacía. Y esta fija textualmente dice que acaparan los grandes propietarios de bancos y fondos buitre mediante la cesión obligatoria del uso de la vivienda. Cesión obligatoria. A mí esto me suena a expropiese. Estos son expropiaciones, puras y duras. Puras y duras. Es decir, hablan de la especulación de la banca con las viviendas. Si es cierto que la banca fue rescatada cuando pasó la crisis financiera, yo creo que sí que la banca debería devolver este favor económico y social a la sociedad, pero hablan de la especulación. Vamos a ver, que la gente sepa que cuando un banco tiene que verse obligado a hacer una ejecución hipotecaria, probablemente estarían ejecutando, si estamos hablando de la época del año 2008, 2006, este hoy, cuando recibe un impago, depositando en el Banco de España la deuda total de la hipoteca. Por lo tanto, está inmovilizando. No solo no está cobrando esa hipoteca, sino que además está inmovilizando. Está recuperando la vivienda por una media de cinco o seis años después. Se ha tirado cinco o seis años. A fecha de hoy, está recuperando viviendas cuyo valor de mercado está muy por debajo de la pérdida que se produjo con el impago de esa hipoteca, más todos los costes de ejecución. Entonces, ¿dónde está el negocio especulativo aquí? No está claro. ¿Dónde está el negocio especulativo de los grandes tenedores? De todas formas, lógicamente... Aparte que usted ha dicho al principio, los grandes tenedores son un porcentaje mínimo. Son un porcentaje muy pequeño. Es decir, aquí estamos legislando para todos, pensando en unos pocos y luego va a afectar a otros muchos que son pequeños. Exactamente. Ellos quieren gobernar para castigar a esta parte, pero no puedes castigar solo a unos. Estás castigando al pequeño ahorrador, al jubilado... Me preocupa mucho esto, que es la frase es mediante la cesión obligatoria. Sí, expropiación. Expropiación. Eso se llama expropiación. También nos habla el señor Iglesias de aplicar un nuevo tipo impositivo, que es raro, van a subir impuestos. Más impuestos. Más impuestos. Aplicarán un nuevo tipo impositivo que grave la vivienda vacía. Es decir, ya no tengo yo la libertad como propietario de hacer lo que quiera con mi patrimonio. No, si usted la tiene vacía, ya no pongo impuesto. El otro día, el señor Iglesias, en el debate de Telemadrid, dijo que había que controlar y regular los precios del alquiler, porque un euro que se le bajase a un inquilino, era un euro que estaba en su bolsillo de este inquilino y que iba al consumo. Y el consumo es un potenciador de la economía. ¿Qué cierto es? ¿Qué cierto es? Lo que pasa es que un euro que tú le quitas al 97% de los propietarios y se lo das al inquilino, es el mismo euro. Es el mismo euro que se deja de... Entonces, no hay aumento de consumo. Y por ende, es decir, este euro que tiene el inquilino, al final lo que va a hacer, que es gastárselo en gaseosas, que son más caras, gastárselo en autopistas, que son más caras, y gastárselo en el diésel, por ejemplo. Es decir, hay que darle dinero al inquilino para que se lo termine gastando en impuestos. No me parece que sea una medida muy acertada y contra la protección de los desahucios, pues lógicamente quieren prohibir absolutamente todos los desahucios. Podemos lo que quiere, realmente. No es que con nuestros impuestos se aporten para acción social en vivienda. Lo que quiere es que nosotros seamos la acción social de vivienda. Directamente. Del programa de Podemos no esperaba mucho más. Sabemos que se limita a la subida de impuestos, a proteger a los ocupas y a no proteger la propiedad privada. O sea que... Luego tenemos a Isabel Díaz Ayuso. El del Partido Popular. ¿Qué nos dice? El Partido Popular tiene actualmente el plan Vive Madrid, que es el que quiere potenciar... Bueno, quiere aprovechar... Por eso Gabilondo va a votar a Ayuso. El señor Gabilondo, por eso va a votar a Ayuso. Gracias a ese plan. Está promoviendo la construcción de 25.000 viviendas. Ya tiene en esta legislatura, tiene el proyecto de conseguir 15.000 y ya tiene la licitación para 6.600 viviendas. Bien. Eso es bueno. Cuantas más hagan mejor. Importante. Es el único partido en su programa donde yo ya he visto datos y cifras. Es decir, en materia de deducción del alquiler, a los jóvenes madrileños que viven en el alquiler, podrán deducirse del IRPF 1.200 euros. Un máximo de 1.200 euros. En una renta de 1.000, ya es un 10% de bajada. Bien. ¿Vale? Es un 20% más de lo que había anteriormente. También habla el Partido Popular de incrementar el número de viviendas de alquiler existentes en el mercado. Se crea una deducción del IRPF para los propietarios. Ya empieza a decir y a cuantificar cuáles son las medidas. Es decir, si usted tiene miedo o a usted le pasa cualquier cosa, bueno, si tiene miedo, ya me arrenda que se lo va a solucionar. Eso está claro. Pero si usted pone esta vivienda en el mercado, va a recibir y se va a poder desgrabar de su declaración de la renta. Bueno, bonificar a quien las ponga, eso es bueno. Entonces, al final, lógicamente, lo que veo aquí es, dentro de esta campaña, yo la podría resumir, como los lemas son comunismo o libertad. Comunismo o libertad. Pues yo diría libre mercado o intervencionismo. Está claro, tenemos el liberalismo o el intervencionismo. Sea cual sea el partido que gane y el que gobierne, cualquier inquilino, cualquier propietario, cualquier agente que interviene en el mercado inmobiliario temeroso, ¿a quién puede recurrir ante la duda? Ante la duda que recurran a arrenda y que nos llamen. Y nosotros no vamos a cambiar absolutamente nada nuestra filosofía ni nuestro ADN. Gobierno que gobierne, haya las medidas que haya. Nosotros vamos a seguir garantizando estos alquileres el día 3 de cada mes. Vamos a seguir ayudando a inquilinos que lo necesiten. Vamos a seguir garantizando rentabilidades a los propietarios. Y no vamos a cambiar absolutamente nada. Nos adaptaremos, lógicamente. Visto los programas que usted ha visto, me parece que el mejor planteado para el tema inmobiliario es el de Isabel Díaz Ayuso, sin lugar a dudas. Por eso le doy la razón a Ángel Gabilondo, que quiere votar a ella. Le doy toda la razón. A mí me parece muy significativo. Y los de Izquierda Radical sabemos qué es lo que son. Esos expropiaciones y castigos y más impuestos. Estas no gustan nada. No gustan. Sea lo que sea, Arrenda estará siempre ahí para ayudarnos y garantizarnos la rentabilidad. Don Javier Sández, Dirección General de Arrenda, muchísimas gracias. Un placer. Por haberos ayudado a entender lo que puede pasar en función de lo que hagamos con nuestro voto. Espero que haya sido así. Ha sido de utilidad. Muchas gracias, Javier Sández. Muy amable, muchas gracias. Esperamos que les haya resultado de utilidad. Nos despedimos. Bueno, ya les emplazamos hasta el próximo martes. Como saben, ahora tenemos un fin de semana. El lunes es festivo en la Comunidad de Madrid. Se traslada a la festividad del domingo, del Día de la Comunidad. Y es la jornada de reflexión. Así que nosotros les esperamos ya el próximo martes. Será a las 8 de la tarde. Haremos un programa especial Elecciones en el que pretendemos mantenerles informados minuto a minuto de todo lo que ocurra. Arrancaremos a las 8 de la tarde el próximo martes para contarles lo que pase en estas elecciones. Mientras tanto, ya lo saben, lleven cuidado ahí fuera con el virus que sigue estando. Los de Madrid, vayan a votar. Ejerzan libremente su derecho al voto. Cuantos más votemos, mejor. Mayor defenderemos, mayor libertad de nuestra defensa, de nuestras libertades, la de todos nosotros. Disfruten del fin de semana. Les esperamos el próximo martes en el día de la jornada electoral en las autonómicas madrileñas. Ahí estaremos nuevamente con todos ustedes. Muy buenas noches. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!